Bueno, comenzamos con el desarrollo de la información. Tenemos que hablar de la situación del laberinto vegetal del Parque Juan Fortis. Bien saben ustedes que la semana pasada habíamos elaborado un informe con declaraciones de especialistas del INTA traducidas a través de la directora del Instituto, María Elena Gauchat, quien había adelantado que por este año no hay posibilidad alguna de que podamos disfrutar del laberinto ubicado en el Parque Juan Fortis. Es un tema que preocupa indudablemente. Sabemos que la promotora de turismo y cultura está recibiendo asesoramiento por parte de especialistas del Instituto. Hoy estuvimos en el lugar, dialogamos con el prosecretario de la promotora, quien nos indicó que están evaluando las alternativas más viables. Pero por lo pronto, lo más inmediato es resolver el problema de las hormigas mineras, que a falta de mantenimiento no solamente ingresaron al laberinto, sino que ya tienen un nido. Y esto va a implicar un esfuerzo importante poder desterrar, eliminarlas. Y por otro lado, están trabajando en la limpieza e invitan a la comunidad a participar de la actividad que van a proponer para el 25 de mayo. Compartimos la nota. Bien, hemos tenido tres jornadas que se organizaron de limpieza, que ha tenido una gran convocatoria. Vino mucha gente a apoyarnos, a ayudarnos. Y hemos logrado en estas tres jornadas limpiar gran parte del parque y dejarlo en condiciones para este jueves, que se hace el locro patrio en el parque. Pero es un gran trabajo que se hizo. Había mucho material, digamos, para limpiar, para sacar, lo que era todo el tema del pasto. Pero bueno, se avanzó muchísimo. En eso estamos muy contentos. Y bueno, también ya queda preparado como para seguir avanzando y ir manteniéndolo durante ya el año para las siguientes actividades. ¿El locro lo tienen a la venta? Sí, tenemos, bueno, se estuvo vendiendo tarjetas ya anticipadas. Todavía tenemos tarjetas para vender. Pero le invitamos ya a toda la comunidad para el próximo jueves, 25 de mayo. El parque va a estar abierto de 9 a 18 horas. Sí, está abierto para todas las personas que quieran venir a recorrerlo, ver los trabajos que estamos haciendo, cómo está el parque en general. Y bueno, pueden venir a la mañana o a desayunar, a la tarde a merendar. Y los que quieran venir al mediodía tienen la posibilidad de compartir el locro en el parque, comerlo en el parque, o retirarles, digamos, la porción y llevarse a su casa. La porción del locro se está vendiendo a 500 pesos, que es un precio, entre todo, accesible. Y bueno, está abierta ahí la invitación para todos los que quieran participar. También van a participar muchos feriantes. Va a estar Monte Carlo Produce y también se invitó a muchos artesanos locales. Y también aprovecho la nota para invitar a todos aquellos artesanos que se quieran sumar. También pueden participar, van a tener su espacio para que estén y participen. La entrada al parque es gratuita, así que eso es totalmente libre. ¿Cuál es la determinación que han tomado con respecto al laberinto? Bien, todavía no hay una determinación específica. Sí, estamos trabajando mucho con el INTA. Ellos, también aprovecho de agradecer muchísimo el apoyo que estamos teniendo con ellos. Hay un equipo que formamos de especialistas que están viendo todo el tema de plantas, hormigas. Por ahí la primera etapa que estamos teniendo es la limpieza completa del laberinto, para ver el estado en general, y sobre todo por el tema de las hormigas. Lo que ha pasado es que anteriormente las hormigas venían del monte y era un poco más sencillo controlarlas. Pero la situación actual es que se ha instalado un gran hormiguero dentro del laberinto. Entonces, lo primero, antes que nada, es controlar esa situación y a partir de ahí sí empezar a determinar qué se va a hacer con las plantas, qué tipo de plantas se van a usar para recambiar las que están, o las que están dañadas al menos. Pero todo eso lo estamos llevando, digamos, como por etapas. Ahora estamos más que nada haciendo la limpieza y el control de hormigas, que estamos justo en una época ideal, porque en esta época ellas entran en un estado, digamos, de poca actividad y es ideal para empezar a controlarlas ahora. Entonces, eso es importante, que actuemos ya en ese sentido.